¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En esta sentencia se abordan primordialmente dos temas. Por un lado, la llamada jerarquía normativa y particularmente la relación que existe entre nuestro texto constitucional y los tratados internacionales que establecen derechos humanos que han sido ratificados y firmados por el Estado mexicano. Y también se aborda el tema importantísimo de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como pueden ustedes ver, son dos temas fundamentales que todo abogado y toda abogada en México debemos de conocer. ¿Qué mejor que explorar el contenido de esta sentencia conversando con su autor? Hoy tenemos el enorme privilegio, el gran gusto de tener con nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al señor ministro Arturo Saldívar, quien, repito, fue el ministro ponente en esta contradicción de tesis 293-2011 y con quien vamos a platicar de su contenido. Señor ministro, quisiera empezar por uno de los dos grandes temas que toca la contradicción de tesis 293-2011, de la cual usted fue el ministro ponente. El tema de la jerarquía normativa. Parece que en la 293 hay un cambio. Un cambio, diría yo, fundamental en la concepción de la propia jerarquía normativa, en la configuración de lo que podríamos llamar, quizá, y un poco es lo que le pediríamos, el bloque de constitucionalidad o de convencionalidad, y en la relación entre normas constitucionales y tratados internacionales que contengan algún derecho humano. ¿Qué nos podría señalar al respecto? Sí, efectivamente, esta tesis de jurisprudencia, la primera de la 293, viene a consolidar el nuevo paradigma constitucional. Antes de esta jurisprudencia, había dentro de la Corte dos criterios, dos bloques, digamos, quienes pensábamos que los derechos humanos de fuente internacional eran constitución y quienes pensaban que tenían jerarquía infraconstitucional. A partir de esta jurisprudencia, se crea o se reconoce este bloque de constitucionalidad formado, tanto por los derechos propiamente constitucionales, los que establece nuestra constitución, como aquellos que están en tratados internacionales y que se incorporan a la constitución por mandato del propio artículo primero. Entonces, ya no hay una relación de jerarquía, hay una relación de armonización y de coordinación. Y esto tiene otro efecto adicional. Es importante destacar que a partir de esta tesis, ya no es válido interpretar los asuntos como si el derecho constitucional y el internacional fueran mundos separados. Trataré de explicarme. Hasta este momento, algunos juristas decían, primero veamos la constitución y solo que la constitución no dé la solución, vamos al tratado. Hoy lo que hemos dicho es, derechos de la constitución y derechos humanos constitucionalizados de fuente internacional, los podemos interpretar armónicamente al mismo tiempo, cuando es el mismo derecho desde distintas ópticas. Y esto obviamente provoca una ampliación enorme en la protección de todos los habitantes de este país. Señor ministro, en la redacción de la sentencia, repito, de la cual usted fue ponente, se alude a los tratados internacionales que contengan algún derecho humano, no tanto a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Nos podría explicar la diferencia? Más bien, lo que entra como norma constitucional es el derecho humano establecido en un tratado internacional. Obviamente, los tratados internacionales o convenciones de derechos humanos entran automáticamente, aquí no hay discusión, pero hay otros tratados que no son de derechos humanos, que eventualmente contienen algún derecho humano. Y este derecho humano, que esté contenido en un tratado de otro tipo, también están constitucionalizados. Señor ministro, el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es muy visto por estudiantes de derecho, por profesores, y a partir de esta explicación que usted generosamente nos está compartiendo, probablemente algunas personas que nos ven se estén haciendo la pregunta, tengan la duda de qué pasa con la pirámide kelseniana, porque muchos de nosotros estudiamos el derecho de esta manera, muchos de nosotros entendíamos que el ordenamiento jurídico, mejor dicho, está conformado por una pirámide, y que en la cúspide de la pirámide hay una norma única, una norma que tiene un nombre distinto a todas las demás normas, que se llama Constitución. Pero con esta resolución 293, parece que esa concepción del derecho cambia. ¿Es esto así? Cambia en cierta medida, pero también se puede hacer compatible, porque lo que sucede es que hoy lo que entendemos por Constitución no solo es el texto de la Constitución, sino son todos los derechos humanos internacionales que están incorporados en la Constitución. Por eso hemos sostenido en muchas ocasiones que los derechos humanos de fuente internacional son Constitución. Son obviamente derechos internacionales también, pero son derechos internacionales constitucionalizados. Su fuente es el derecho internacional, pero están incorporados como si fueran parte, porque lo son de la Constitución. Obviamente que esto cambia muchos paradigmas y concepciones, pero yo siempre he pensado que la ciencia jurídica y la academia puede servir por un lado para que avance el derecho, por otro lado para explicar lo que sucede en el derecho. Pero me parece que es un error de algunos juristas pretender que la realidad se ajuste a la doctrina y si no es así, entonces tenemos que dejar de avanzar porque hay ciertos conceptos jurídicos que consideran inamovibles. Yo creo que todo el conocimiento humano es dinámico, es evolutivo y que nunca tendremos la última palabra de nada. En tal sentido, yo siempre estaré por aquello que proteja mejor los derechos. Y ya será cuestión de que la doctrina y los precedentes tratemos de construir, como creo que lo estamos haciendo, una nueva teoría constitucional en México. Detengámonos en el tema del bloque. Digamos, usted señala, los tratados internacionales que contengan derechos humanos son constitución y por tanto, a la pregunta qué derechos tenemos, pues tenemos que dar una respuesta viendo el ordenamiento jurídico constitucional ampliado a los tratados internacionales. Pero esto configura un bloque que determina la validez del resto de normas jurídicas, ¿no? Exactamente. Este bloque, ¿qué determina? Es el parámetro de regularidad constitucional de todo el orden jurídico. Es decir, cualquier ley, cualquier acto de autoridad, cualquier disposición contraria a este bloque, a este parámetro, son inválidos, son inconstitucionales. De hecho, yo he sostenido que en México la constitucionalidad y convencionalidad, tratándose de derechos humanos, van de la mano. El control de convencionalidad en nuestro país es un control de constitucionalidad, porque las normas convencionales son constitución también. Vámonos al otro tema que toca la 293. El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Este también es una tesis importantísima, porque habíamos nosotros logrado en el asunto radilla, determinar que las sentencias de la Corte Interamericana, en aquellos casos en que México se aparte, son obligatorias para todo el Estado mexicano, incluyendo los jueces, en sus términos. Son obligatorias en sus términos. Incluida la Suprema Corte, ¿verdad? Incluida la Suprema Corte, por supuesto. Pero lo que no habíamos llegado a una decisión, más bien teníamos una decisión contraria, era cuál era el valor de las sentencias de la jurisprudencia, de los criterios de la Corte Interamericana, en aquellos asuntos en que México no era parte. En el asunto radilla se había decidido 6-5 por 6 votos a 5, que eran sólo orientadoras. Es decir, no vinculantes. No vinculantes para ningún juez. A partir de las 2.93 sostuvimos que son vinculantes para todos los jueces del país, siempre y cuando se contengan un criterio que beneficie más a la persona. Esto quiere decir que no son obligatorias en sentido de jurisprudencia, en sentido fuerte, sino son vinculantes como un instrumento para lograr lo que más beneficia a la persona. Es decir, si nosotros tenemos un criterio más proteccionista, más garantista, preferiremos nuestro criterio. Estamos en una especie de diálogo entre cortes, por medio del cual tanto la Corte Interamericana como los tribunales nacionales, en particular nuestra Suprema Corte, estamos dialogando, buscando aquellos criterios que más evolucionan la protección de los derechos. Y este es un gran avance porque me parece que a partir de ahora los criterios de la Corte Interamericana vinculantes son un mínimo. Ya no podemos nosotros resolver en un escenario menor de protección. Podemos ir más allá, pero nunca menos de lo que la Corte Interamericana ya ha decidido. Entonces parece que el mensaje que usted está enviando a los juristas mexicanos, a los estudiantes de derecho, es que hay que conocer esos precedentes, que hay que conocer esos casos, que cuando hablamos de jurisprudencia ya no nada más vamos a voltar a ver lo que es el Poder Judicial Federal, sino que hay que abrirnos también al sistema interamericano. Por supuesto, hay que abrirnos al sistema interamericano y de hecho en la página de la Suprema Corte está un buscador jurídico interamericano donde se pueden allegar todos los conceptos de la jurisprudencia interamericana porque son vinculantes y porque por supuesto cualquier abogado, cualquier juez que quiera resolver un asunto y cualquier estudiante que quiera conocer requiere la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, pero también los criterios de la Corte Interamericana. Señor Ministro, hay un aspecto delicado, hay un aspecto que ha sido objeto de análisis crítico de la 293 porque en esa sentencia se afirma por parte de la Suprema Corte que cuando exista una restricción a un derecho establecida en la Constitución y ese mismo derecho esté previsto en unos términos más amplios en un tratado internacional, deberá estarse a lo que señale la Constitución. Así dice literalmente la sentencia de la cual usted fue ponente. ¿Qué debemos entender? Cuando usted escribe en esa sentencia deberá estarse en caso de una restricción a lo que establece el texto constitucional, ¿a qué se estaba usted refiriendo? Esta fue una concesión que se tuvo que hacer para que se lograra el consenso, no tendríamos ahora tiempo de poderlo explicar, pero es importante, yo sugeriría que pudieran ir a las versiones tecnográficas, a mi voto concurrente, a donde explico por qué llegamos a esta decisión. Esto no significa, y esto hay que ser muy claro, que tengamos que estar al texto de la restricción, sino estar al texto constitucional. Yo he sostenido y lo acabo de hacer en el asunto de arraigo, que las restricciones, primero son restricciones al ejercicio de los derechos, no a los derechos, que tienen que ser expresas, que también son interpretables, que tienen que ser de aplicación estricta, porque son excepciones al principio de vigencia de los derechos, y que también se les aplica el derecho, el principio pro persona. Ese es un punto importante, perdón que lo interrumpa, porque usted en su voto concurrente lo señala. El tema que usted está mencionando me parece de enorme relevancia, es decir, el propio autor de la sentencia, en su voto concurrente, dice, cuando nos referimos a que deberá estarse a lo que señale la constitución, no perdamos de vista que la constitución habla de principio pro persona. Así es, al principio pro persona, y entonces hay que interpretar la restricción, llegando a su sentido restrictivo, a la mínima expresión. Pero no solo eso, también he dicho, y he sostenido, que estas restricciones tienen que ser legítimas en un sistema democrático de derechos, que tienen que ser compatibles al sistema de derechos, y cuando no lo son, la restricción desaparece porque está nulificando el derecho, desaparece a partir de qué? A partir de la propia constitución, del artículo primero y del principio pro persona. De tal suerte que no quiere decir que cuando haya una restricción tendremos que estar necesariamente al texto de la restricción. Habrá algunos compañeros ministros que así lo interpretan. Yo creo que esta no es la interpretación porque no podríamos nosotros aceptar la vigencia de una norma que fuera contraria al sistema de derechos, que no se compadeciera con el sistema integral. Por supuesto, hay otras restricciones porque los derechos no son absolutos, que son legítimas, que son válidas, que son justificables, incluso en términos democráticos. Pero cuando no fuera el caso, yo creo que la propia interpretación de la 293 nos lleva a restar de contenido y de sustancia una restricción que de hecho anula un derecho. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues como pueden ver, la resolución a la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, como decía yo al principio, es una de las sentencias más importantes que ha dictado la Suprema Corte, probablemente la sentencia más importante de los últimos 20 años. Creo que es tarea de todos los juristas, tarea de todos los estudiantes de derecho, tarea de los profesores en las escuelas y facultades de derecho, leer, analizar, valorar esta sentencia que nos pone en la vanguardia constitucional, que nos pone en un esquema de mucho mayor protección de los derechos, que nos viene a replantear la jerarquía normativa, que abre el sistema jurídico mexicano a la influencia del todo benéfica del derecho internacional de los derechos humanos. Y qué mejor que tener una explicación y un análisis de la sentencia por parte de su autor. Agradecemos al señor ministro Arturo Saldívar que nos haya compartido estos minutos y quédense con nosotros para otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.